Ellos están, si la cosa se pone mal Ellos están, si tenemos que celebrar Que si me siento perdida Miras a un lado y estás Ellos están, siempre que me voy a mudar Ellos están, si mi chico se casa y se va Si me golpea la vida Miras a un lado y estás Yo no es que los quiera Es que los quiero cerquita hasta que yo me muera Me voy, que quedan con mis amigos Si quieres vente conmigo Que con ellas sobran risas y todo malo los pido Y Colombia no lo olvidó Que yo me voy Como un poco al lado pito Paso un plato con los mismos Y es que a mí me sabe a noria con un vasito de frito Yo me voy con mis amigos Te doy todo lo que me pida Recuerdo el mundo contigo y una mochila Y pa' recordar el viaje Cuando pongamos nos hacemos un tatuaje Que algunos vienen y se van, 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 van Pero no fueron siempre tan, 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 que al final quedan a lo que son de verdad Yo no es que los quiera Es que los quiero cerquita hasta que yo me muera Me voy, que quedan con mis amigos Si quieres, vente conmigo Tiempo en medio sobran risas Y todo lo malo lo olvido Y todo lo malo lo olvido Que yo me voy Como con cada domingo paso un plato con los mismos Y el camino es a bien oriando Con un pasito de vino Y yo me voy con mis amigos Oh, oh, oh Que nos vamos pa' la calle Con una hereda con mi Miguel Y ese verbo a ver si sale Oh, oh, oh Cuando la noche se acabe Nunca me importa que le dé Cantando carnavalé Me voy, que quedan con mis amigos Si quieres, vente conmigo Tiempo en medio sobran risas Y todo lo malo lo olvido Y todo lo malo lo olvido Que yo me voy Que yo me voy Como con cada domingo paso un plato con los mismos Y que a mí me salve a gloria Con un pasito de vino Yo me voy con mis amigos Yo me voy, que quedan con mis amigos Gracias por ver el video